Muy despacito, muy despacito, muy despacito, es esta su firma, es esta su firma, es la firma, justo. Muchísimas gracias, yo creo que para terminar, cada uno lo suyo, esta para usted y esta para usted. Luego la juntan y sabe Dios que pasará. Gracias y el aplauso de simpatía. Felices fiestas. Muchísimas gracias. Gracias, son ustedes muy amables. Gracias. Gracias, gracias. Bien, llegó esta triste hora de despedida, pero solo triste porque, en fin, es este momento, pero ustedes siguen y yo voy a seguir también esta noche tan increíble para todos. Pero hay algo que debo decirles, que debo decirles y es, porque lo tengo apuntado aquí y me acuerdo que en Navidad y con humor, perdón, pero sigo siendo el mejor. Gracias. Feliz Navidad a todos. Gracias. 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 Tia Maria. Tia Maria. Un sabor distinto de un lugar distante, Chamega. Un sabor con otro acento. Tia Maria. ¿Por qué un día es un día? Codornio, canto a la obra del hombre. Codornio, canto a la obra del hombre. Codornio, canto a la obra del hombre. Extra codornio, el grindis excepcional. Lulú. Lulú. ¿No has visto a Lulú? Tú la conoces. Acaba de salir. Lulú. Lulú. Se mueve. Lulú de Cacharel. Cuando el perfume es caricia. Vuelve Rocky. No te pertenezco. El boxeador, ahora también es padre. El héroe, ahora es esposo. La leyenda, también es un hombre. Rocky V, del mismo director del galardonado primer Rocky, en todos los cines de España. Asnabur nos presenta sus 24 mejores canciones, en LP, cassette y compacto doble. O de Toilet, 18. Prepárate a gustar. Descubra la primera videocámara horizontal del mundo. Una forma revolucionaria creada por Sanyo, para asegurar la máxima estabilidad de imagen. Capaz de enfocar y captar a contraluz con la perfección del ojo humano. Nueva videocámara S-88 de Sanyo. La revolución horizontal. ¿Qué me pasa? De lo increíble a lo inolvidable. Ya nada, parece real. La película que verá más de una vez. Hoy me siento flex. Flex le invita el miércoles a sentirse de película. Telecinco, cine, cinco estrellas. Ganadora de cuatro Oscars. Interpretada por Tom Berenguer y Willem Dafoe. ¡Esto no es un pelotón de ejecución! Dirigida por Oliver Stone. Platón. La primera víctima de la guerra es la inocencia. El miércoles, a las 22 horas, una Navidad de alegría en tu pantalla, amiga. Entre hoy y mañana ha conseguido una gran exclusiva. Entrevistar al presidente de Irak, Saddam Hussein. La podrán seguir el miércoles en el horario habitual del programa informativo. Estas declaraciones se producen 20 días antes de que concluya el plazo dado por Naciones Unidas para que Irak abandone Kuwait, un país soberano que invadió el pasado 2 de agosto. Desde entonces, el Consejo de Seguridad ha adoptado 11 resoluciones en contra de Irak para tratar de mantener la legalidad internacional. Saddam Hussein habla ahora con Telecinco cuando la mayor parte de los países del mundo, incluidos los árabes, exigen su retirada de Kuwait. Este documento exclusivo lo tendrán el miércoles por la noche entre hoy y mañana. El día es lo mejor de la noche. Tía María, un sabor distinto de un lugar distante, Chamega. Un sabor con otro acento. Tía María, porque un tía es un tía. ¿Quieres saber lo que piensan de ti? Descubre con PSI cómo te ven los demás y cómo los ves tú a ellos. Juegos de noche educa. Las grandes películas llegan a la pequeña pantalla mucho antes en vídeo. ¡Mira, es Nuki! Nuki, la fantástica aventura de un niño de otro planeta. ¡Alquílalas! Mel Gibson convertido en héroe de una guerra que nunca debió existir. ¡Air América! Pulsar mira muñeca. Filas alcalinas Ucar. Larga vida. Pensando en ti. Y 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 en ti. Tecnología Samsung. Pensando en ti. Esta chica tiene algo que fascina. Se llama Farala y es divina. Le gusta sorprender. Ella lo sabe hacer. Un toque de Farala. Y está bien. Se llama Farala. Ella es así. En el mundo se producen montones de nueces. Pero Borges solo escoge unas pocas. Las nueces de California. Por su sabor fresco. Porque son crujientes. Las nueces de California son las únicas que Borges selecciona para usted. Y con cada bolsa de nueces de California. Borges le regala un abrenueces. Para abrir sin romper. ¿Te llevo a casa en bici? Bueno, pero si me regalas el libro de barco de vapor. Hay ocasiones en las que un hombre da todo lo mejor que tiene por una mujer. Bueno, casi todo. Colección barco de vapor de ediciones SM. Y ahora los más duros tienen los duros de barco de vapor. Realmente es una blanca navidad. Guinness. La otra cerveza. Más allá del mundo real. En medio de la aventura, del peligro y de la emoción está... La historia interminable. Para cualquiera que haya soñado alguna vez. En cine vacaciones, la historia interminable. Mañana, a las 15.50 horas, una navidad de alegría en tu pantalla, amiga. ¡Feliz Navidad! El día 25 a las 12 de la mañana se lo diremos con música. Disfrute el concierto. Cepsa. Paz, amor y amistad, Telecinco. Telecinco le va a ofrecer un espectáculo inolvidable. Luis Cobos y la joven orquesta de Budapest. Desde el Palacio de Congresos de Madrid, un concierto único. Un festival de música con la magia de Luis Cobos. Mañana, a las 12 horas, una navidad de alegría en tu pantalla, amiga. Tómatelo con calma. Tómatelo con ronde. U de Rochas. ¿Conoces la diferencia que te ofrece Pizza Hut? Pizza Hut selecciona los mejores alimentos para que disfrutes de la máxima calidad. Y es el único que garantiza la masa fresca y diaria para ti. No renuncies a la calidad. Ven a Pizza Hut. Cristian Duvenet. Creación final. Invertir en bolsa. Preparar sus vacaciones. Reservar entradas. Consultar las páginas amarillas. Hacer la compra. Recibir información de su ayuntamiento. Operar con su banco. Todo esto y mucho más a través de Ivertex. La nueva forma de comunicación que le permite disfrutar de todo un mundo de servicios sin moverse de casa. Y solo hay que pulsar. Informes en el 900 10 10 10. Ivertex. El límite es su imaginación. ¿Qué me pasa? De lo increíble a lo inolvidable. Ya nada, parece real. La película que verá más de una vez. Seat rompe un nuevo récord. La fabricación del Seat, 8 millones. Y eso hay que celebrarlo. Con usted el primero. Le damos 150.000 pesetas mínimo, sin condiciones, comprándose este mes todo un número uno en ventajas. El Seat Ibiza. Y unas ofertas aún más ventajosas en el resto de la gama Seat. Venga a su concesionario y celebrelo. Seat. Grupo Volkswagen. Balay descubre la cocción por inducción. El calor no se genera en la placa. Solo en el recipiente. Nueva placa de cocinar por inducción Balay. La superficie fría. Y yo, ¿qué es un sueco? Sí. El natural de sueca. Los chiquitos del norte de Suecia. Pero no sé qué se hacen locos. Que no, troncos, que no. Aquí el único que lo sabe es mi menda. Un sueco es un zapato de madera. Oye, maño, ¿tú te das mucha maña? Parada y fonda para que juegues con toda autonomía. Tefa da mucho juego. Hoy me siento Flex. Flex le invita el miércoles a sentirse de película. Hoy me siento... La alegría en tu pantalla, amiga. La inteligencia y la belleza se han unido en el tiempo. Seiko. Seiko. Cronógrafo. Alarma y cuenta atrás. Un diseño perfecto como el tiempo. Seiko. La exactitud de la belleza. Hay cinturones que atraviesan ciudades. Hay otros que enfunden respeto. Hay cinturones que se ganan a golpes. Y hay otros que dibujan cinturas. Pero solo hay uno que puede salvarle la vida. Ahora, abrócheselo. Es el momento de cambiar de coche. Aproveche este mes para comprar un Citroën AX Premier. O un Citroën BX Premier. Con una tasación excepcional de su vehículo usado. Y 150.000 pesetas que se ahorrará, además, en la compra de su nuevo Citroën AX Premier o BX Premier. Genial. Climacomfort UFESA es ideal para tener la temperatura deseada en todas las estaciones del año. Graduable y silencioso. Especial para... ¿Artistas? Esto lo voy a cantar. Mira a tu alrededor. Pero no mires con los ojos de siempre. Mira con el corazón. Y dime si no encuentras un buen motivo para sentirte feliz. Miremos con el corazón. 11. Levanta. Liga. Bate. Pica. Y hace masas ligeras. Vapitaurus. La única que lo hace sin accesorios. Vapitaurus. Cinco velocidades. Abre bien tus ojos y mira la buena nueva que viene. Piensa en lo que más quieres. Pon tu esfuerzo en ello. Consigue logros. Juntos lo intentaremos. Lo alcanzaremos. Este es desde siempre nuestro mejor deseo. Banco Bilbao Vizcaya. Codornio. Canto a la obra del hombre. Extra Codornio. El brindis excepcional. Julio también es leyenda en América. Starry Night. El disco americano de Julio Iglesias. Ahora en España. Nuestra invitación sigue en pie. Es para esta noche. Después del informativo entre hoy y mañana vamos a repasar el mejor fútbol que se ha podido ver en esta pantalla de Telecinco. Con más de 40 partidos, goles, campeonato del mundo, disputado en Italia y dos invitados de excepción para compartir con todos ustedes esos momentos mágicos. Recuerden, esta noche, la cita con el fútbol en esta pantalla de Telecinco. Hola, niños. ¿Habéis escrito ya vuestra carta a los reyes? El regalo más guayes, campeones y tus amigos de Telecinco en discos, cassettes y compactos. Codornio, canto a la obra del hombre. 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 Y cada police está producida con un efecto extra mau Milwaukee. La tenhaδο zaten tan clara con un propósito sweep of the A la mejor presentación y a lo mejor, a los que mejor se lo pasan comiendo esas riquísimas salchichas. Ese jamón cocido que le dejará de una pieza. Ese bacon que va con todo. Si en el mundo de la carne se concedieran los Oscar, ¿a quién se lo concedería usted? Oscar Mayer, mayor calidad. Lo ideal para la cocina de cada día sería la eficacia de un horno unida a la rapidez de un microondas. Así nacen los nuevos hornos microondas Molinex. Eficaces como un horno, rápidos como un microondas. Nuevos hornos microondas Molinex. La cocina de cada día aún más rápida. Con las nuevas Handicam TR de Sony, prepárate a vivir las historias más apasionantes. Handicam TR, cuando la alta tecnología no ocupa lugar. En estas Navidades, deseales lo mejor. Turrón de chocolate, su char. De cada tierra su gente, de cada hombre su labor De cada labor su fruto, de cada fruto lo mejor Sencillos y sabios nacen de cada pueblo Son expresión de la tierra, pero sobre todo, nuestros Así es el saber popular, así los alimentos, múltiples y variados Alimentos de calidad y muy sanos Nada mejor para que tu alimentación sea equilibrada como tiene que ser Alimentos de España, el sabor de lo nuestro José Luis Perales canta, por primera vez, los éxitos que compuso para otros intérpretes A mis amigos, nuevo disco de José Luis Perales Espectrum Plus de Sinclair con Joystick, cassette y su fantástica pistola electrónica Para que dispares tu imaginación en miles de juegos Espectrum Plus de Sinclair y dispara tu imaginación Juan Pardo se acerca más que nunca a nuestros corazones con su nuevo LP Uno está solo Orson Welles nos presenta un superespectáculo de magia Las más famosas estrellas del cine y la televisión se dan cita en este mágico encuentro Únete a ellos y te sorprenderán Magia con las estrellas En breves momentos, una Navidad de alegría en tu pantalla, amiga Magia con las estrellas Magia con las estrellas en la historia del cine italiano Que pueden resumir páginas y páginas de largas explicaciones Acatone y Pasolini Acatone es un joven delincuente de los suburbios de Roma Interpretado por Franco Chitti Que en un momento de su vida decide ser honrado Pero la honradez no se come Y para no morirse de hambre, ¿acaso tiene que volver otra vez al crimen? En un mundo de prostitución y de crimen Acatone tiene que huir de los policías corruptos y de la gente Pero no solamente es Acatone, el segundo nombre es Pier Paolo Pasolini Quizá uno de los exponentes más claros de ese tipo de neorrealismo cruel Que casi, casi, casi raya en el tremendismo Pues ya de madrugada yo creo que es un buen momento para ver esta película de Pasolini Acatone ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!